Bueno yo, yo sé que no soy muy bueno para decir las cosas, tampoco para demostrarlas, pero, pero desde que te fuiste he estado sintiendo eso. ¿Cómo puede ser que te hayas ido de mi lado? Tú misma fuiste quien dijo que lo pasado pasado, tal vez no fui suficientemente bueno, eso lo sé, tuve todo tu cariño y de un día para otro se fue. Tuviste tus razones creo, pero no comprendo, si fallé yo fallaste tú y no hubo un segundo intento, no hubo segundo tiempo en la jugada entre nosotros y ahora cada que te veo debemos ocultar los rostros. Me agachas la mirada para que no te delate, para que no besas lágrimas y sepa que te falte, pero cada que te veo me doy cuenta que aún me quieres, tal vez estás confundida y es por eso que me hieres. Yo pues por mi parte creo me encuentro peor que tú, ya no me interesa nada mi aspecto ni mi salud, y es que desde que te fuiste yo mandé al carajo toro, después de tocar el cielo hoy me revuelvo en el oro. Es difícil sabes, no encuentro la solución, la busco y todas las noches doy vueltas en mi colchón, aún a veces siento que te tengo aquí conmigo, por las noches si es que duermo aún puedo sentir tu abrigo, pero abro los ojos de mañana y ya no estás, en pocas palabras no entiendo por qué te vas. No, dime de una vez cuál es el problema que existe, si soy yo lo aceptaré, deprisa mi alma no resiste. ¿Cuál es el problema? Dime si es que hay solución, haré todo lo posible por sanar tu corazón. Quiero de nuevo esos minutos cuando era feliz, las noches son más oscuras y el día de un gris matiz. ¿Cuál es el problema? Dime si es que hay solución, haré todo lo posible por sanar tu corazón. Quiero de nuevo esos minutos cuando era feliz, las noches son más oscuras y el día de un gris matiz. El orgullo me decía, no llores por una mujer, tu adiós llegó y le contestó, algún día tenía que ser. Y es que no es posible, me parece inconcebible, todo lo que un día hicimos pensé que era indestructible. Dime lo que quieres, si es necesario me humillo, ya no quiero abrir mis ojos pues te llevaste su brillo. Todo se ve gris, ya no distingo los colores y tu aroma no encontré ni entre las más hermosas flores. Yo tuve tu amor y ahora te muestras tan ajena, me encierras en una cárcel sin escape a la condena. Me enamoré yo de ti por ser esa linda nena y ahora que me dejas vago al igual que un alma en pena. Y es que me dejaste solo en un vacío que no se llena, con mi alma que te necesita para sentirse plena. Quitemos el orgullo ya que solo nos lastima, si sale sobrando ignóralo y vuelve a ser la misma. Eso es lo que pido niña, por favor entiéndeme, aparece de nuevo a mi lado, ven y sálvame. Es que me siento frágil, todo me daña, defiéndeme, quédate así a mi lado para siempre y solo ámame. Si vuelves conmigo ya no me sentiré extraño, no será feliz es para siempre pero algo cercano. Y es que estando juntos ya no importará nada, seré de nuevo aquel hombre que vive para su amada. ¿Cuál es el problema? Dime si es que hay solución, haré todo lo posible por sanar tu corazón. Quiero de nuevo esos minutos cuando era feliz, las noches son más oscuras y el día de un gris matiz. ¿Cuál es el problema? Dime si es que hay solución, haré todo lo posible por sanar tu corazón. Quiero de nuevo esos minutos cuando era feliz, las noches son más oscuras y el día de un gris matiz. Gracias por ver el video.